¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comenzó la historia del sonido Nemesis en este lugar. Hoy agradezco a toda la banda que nos acompaña, a todos los organizadores, como siempre, a los vecinos de esta gran cuadra. Muy buena noche, vamos a iniciar. ¡Suscríbete al canal! Fernando Brizuela, sabor, te saluda hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy la vamos a festejar a lo grande para toda la gente que nos acompaña en este programa. Vamos a iniciar con algo clásico para toda la gente que ya quiere escuchar al sonido Nemesis en el Disculpota. Hoy se dice, nos hizo tarde, tardísimo, pinche cachetón. Antes que nada, y primero que todo, gracias a toda mi staff técnico que sin ellos no sería posible estar el día de hoy adelante y arriba en este programa. Así es que, vamos a iniciar, lo vamos a hacer así para la gente que hoy... Aquí iniciamos con el permiso de ustedes y la bendición de Dios Nuestro Señor, festejando a esa viejecita moneda. Aquí iniciamos con el permiso de ustedes y la bendición de Dios Nuestro Señor, festejando a esa viejecita moneda. Hoy en sonido Nemesis, hoy en sonido clandestino. Saludamos al ritmo de toda la banda de Santoncho Coyoacán. ¡Aquí iniciamos! ¡Venga ya! ¡Venga ya! Todo la banda de los huesos. ¡Vara el nulo! ¡Ya llegó el Belitas! Todo la gente de Santotófigo Coyoacán. Aquí iniciamos, ¿sí? ¡Vaya con sabor! ¡Vaya con sabor! ¡Vaya con sabor! ¡Vaya con sabor! ¡Vaya con sabor!